Sortear obstáculos, revolcarse en el lodo, colgarse de cuerda, zambullirse en agua helada y escalar muros para llegar a la cima, son de las actividades que se desempeñarán en la próxima edición de Epic Race, que se llevará a cabo por primera vez en el Estado de México. Es una carrera de obstáculos, como muchas otras que se hacen en el mercado, la nuestra tiene una diferencia muy importante, está enfocada a la familia. Este tipo de carreras son, como les comentaba, de pruebas físicas extremas, donde pones al competidor y al corredor a pasar estos obstáculos de una forma muy fuerte. El objetivo es unir a la familia, activar este vínculo de aventura y de complicidad entre la familia y entre los amigos. Esta carrera, la llamamos carrera, aunque realmente es un evento, no tiene primeros lugares, no premiamos a los lugares, todo mundo ganamos. Al terminar la carrera, eso ya es un ganador. Hasta el momento, es una experiencia que han vivido casi 40 mil participantes en los cuatro años que se ha desarrollado. El éxito de una carrera como esta está basada en tres puntos claves. Uno es que la ruta y el escenario sea espectacular. Buscamos siempre lugares que la gente conozca poco o que no haya ido nunca y cuando vean, se asombran, nada más de haber llegado al lugar. El lugar tiene que ser un reto en especial. La calidad y diseño de los obstáculos y el cuidado de cada uno de los corredores es una marca que tenemos. Y la logística impecable. El evento es un evento familiar, es un evento divertido, es un evento diferente, donde todas las personas que acudan van a tener una experiencia inolvidable, van a poder compartir con sus amigos sus experiencias. Les pedimos que los equipos sean multidisciplinarios, que la gerente de compras vaya con el de ventas y con el de almacén y juntos formen este equipo y pasen los obstáculos. Y al final la analogía es que si entre todos no se ayudan, no pueden llegar a la meta. Una competición diseñada en un entorno divertido para fomentar el convivio y la unión laboral y familiar, que se llevará a cabo el próximo 10 de septiembre, teniendo como salida y meta el Parque Morelos en Toluca, Estado de México. Con información de Lorenzo Rodríguez y Verónica Torres Lizama e imágenes de Enrique Rivera, Notimex.